¡Aaah! ¡Ay, qué lejos! ¡Ay, qué lejos al papel! ¡Ay, qué lejos al papel! ¡Qué lejos al papel! ¡Pero quería hijo! ¡Ahí está! ¡Es una persona! No, no, es algo muy viral. ¡Es un niño! ¿Es una foto que sacaste tú en uno de los recorridos? ¡A ver! ¡No manches! ¿Tú hiciste esa toma ahí? ¡Aquí! ¡Ajá! ¿Y en el momento no viste nada? ¡No! Pero pareciera que hay una silueta ahí, ¿verdad? ¿Dónde está el tambito? ¿El tambito? Música Nuestra amiga Ruth Fayre nos envió el siguiente caso. Mientras una familia graba un evento cotidiano en el fondo de un pasillo oscuro se deja ver algo bastante escalofriante. Vamos a verlo. Ayúdeme. 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 Ay, ya levantaste. Ya levantaste. Pero quería mi hijo. Ahí está. Si el mundo va a lo que está. Ayúdeme. Cowboy de asfalto nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una carretera de Michoacán hubo un accidente entre un trailer y un autobús donde varias personas resultaron heridas. Al tomar una fotografía en incidente, una criatura humanoide se deja ver en el lugar. Vamos a verla. Jesús Ríos nos envía el siguiente caso. Nos comenta que uno de sus amigos al regresar a su casa en la sierra de Chihuahua se topó en el cerro con una criatura impresionante. Este es el documento. Si lo estás tomando, también no quieres este para tomarlo más de cerca. ¡Es una persona! No, no, es algo muy grande. ¡Es un niño! Si lo estás tomando, también no quieres este para tomarlo más de cerca. ¡Es una persona! No, no, es algo muy grande. ¡Es un niño! ¡Es una persona! No, no, es algo muy grande. ¡Es un niño! ¡Es un niño! Pablo Clontreras nos envió el siguiente caso. Nos comenta que en un panteón de Silau, Guanajuato, hicieron un reportaje que fue publicado en la página de Facebook Lalo Reportero, en donde al parecer captaron unas apariciones fantasmales bastante impactantes. Vamos a verlas. Esta es una foto que sacaste tú en uno de los recorridos. A ver. ¡No manches! ¿Tú hiciste esa toma ahí? Aquí. Ajá. ¿Y en el momento no viste nada? No. Pero pareciera que hay una silueta ahí, ¿verdad? ¿Dónde está el tambito? Ahí. Ahí es donde se vio. Entonces te estabas cambiando en esta área, ¿verdad? Y empezaste a grabar como tal. Sí, es correcto. Y ahí justamente, mira. Es una silueta, ¿verdad? Es que no... O sea, ahorita no se ve igual. Si hubiese sido algo que formara la silueta, se miraría igual, ¿no? Porque existe ese movimiento así, ¿no? Sí. Aquí sí. Fue más para aquí. Aquí fuera. Aquí. Sí. Aquí empecé. Ah, ok. Aquí empecé. ¿Haces este movimiento? Sí. Me voy. Subo. Ahí se lo subí. Ajá. Lo vuelvo a bajar. Y ahí no se ve. Paso. Me doy vuelta. Y la corté por aquí, así más o menos. Por ahí la corté, la transmisión. Es el de la grabación. Claro. Y fue el viernes. El primer día. Y es que clarito se ve aquí, ¿verdad? Como si estuviera atrás de esta lápida. Ándale. Justamente. Pero, ¿sabes qué? Lo otro quiero pensar. Ajá. Que lo que se ve de fondo es el de este. Pero el de negro, ¿qué onda? Ey. O sea, es una silueta, pues, porque se le ve la forma de la cabeza y de los hombres. Porque desde ese víctor dice, no, se fui yo. Dice, no, yo no traía el capo ese día. Sí se ven los hombros, incluso, ¿verdad? Como. Sin saber de ese video, una persona se acercó y griega nos mostró una foto que se sacó casi en el mismo punto hace un año. Acá, chequen la foto. Ok, esta es una foto que sacaste tú en uno de los recorridos. A ver. No manches. Ya, ya. ¿Te puedo grabar? O me platiques así. Entonces, esto fue el año pasado. Sí, terminó el recorrido. Salieron estas. Ya pasaron los recorridos. Sí. Sí. Lo que está atrás de mí. No manches. ¿No está editado? No. La cara sí te apaga para conocer algo que me sirvió. ¿Ya vieron? Sí. ¿Y coincide con el lugar? Y aquí. Qué miedo. Desde hace un año. ¿Y por qué le sacaste la foto en ese lugar, precisamente? Pues, no sé. Simplemente fue un... Dije mi esposa. Me tomé una foto aquí. Sí. Como así que es del flash. Salió así. Es el mismo lugar. Se le dan esas dos cosas atrás de mí. O sea, como una mujer asomándose. Y este que está aquí abajo. Qué miedo. Nuestro amigo Javier Padilla nos envía este video que se ha estado haciendo viral en redes sociales. En donde una cámara de seguridad del garage de una familia capta lo que parece ser un agual. En donde un animal se transforma, al parecer, en una mujer. Este es el impactante documento. Se viene de la garota para la troca. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Amén. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.